Habitantes de las calles Flor del Loto y gladiolas de la colonia Villajardín de Lerdo reclaman a las autoridades mejoras en su pavimentación, ya que dentro de un mes tendrán que pagar de nueva cuenta altos impuestos. Supuestamente con eso deben de arreglar, pero no. Para eso sí tenemos que venir muy puntuales a pagar impuestos. ¿Y dónde están? No hay arreglos, hay pocos arreglos aquí. Los afectados se dicen cansados de pagar desperfectos en sus vehículos por culpa de los malos servicios públicos. Los baches se aflojan las partes de abajo y tenemos que arrancar al taller y que es dinero, todo es dinero. Eso le digo, afecta a todo y a todos en la economía. Otro cuestionamiento fue la mala calidad del material que utilizan en el bacheo. Nada más se les pone chicle y al poco tiempo ya se vuelven a levantar nuevamente. Ya urge, urge que nos arreglen nuestras calles porque el mueble sale del taller más o menos, pero al poco tiempo ya anda otra vez para ese zonaja. La afectada añadió que no solo las calles de su colonia están en malas condiciones, sino que toda la pavimentación en general de la ciudad. Grisel Danguiano, Mega Noticias.